Avanza la paz con legalidad. Hoy tuvimos la sesión 102 del Consejo Nacional de Reincorporación, donde se trataron principalmente temas de carácter productivo. Se aprobaron cinco proyectos que benefician a 367 personas con inversiones aproximadas de 3.700 millones de pesos. Proyectos en piscicultura, ganadería, café y cerdos. Temas que se están implementando en los departamentos de Antioquia, Cauca, Guaviare y Meta. Seguimos trabajando por esa ruta definida por la Consejería para la Estabilización. Igualmente se fortalecieron dos iniciativas productivas que ya habían sido presentadas ante el Consejo Nacional de Reincorporación. Estamos hablando del primer proyecto productivo aprobado por el Gobierno Nacional desembolsado en el espacio territorial de Miravalle, con recursos de aproximadamente 179 millones de pesos que beneficien a las líneas que se están desarrollando en ese espacio territorial con la compra de un camión que va a servir para comercialización de los productos de ese espacio territorial. Y con el apoyo del Viceministerio del Turismo, se aprobó el primer proyecto de turismo, turismo comunitario, en San José del Guaviare, que involucra a 11 combatientes y a la comunidad aledaña al espacio territorial. Seguimos avanzando en esta paz con legalidad.